¡Rombo! Bienvenidos amigos a este mundo maravilloso de la lectura de alto rendimiento. ¿Cómo es posible que tú puedas leer mínimo 10 libros en una semana? Pues vamos a ver cómo es que lo hemos logrado. Un saludo desde Bogotá hacia todo el mundo, espero que este mensaje llegue a muchos rincones. Mi experiencia con Lara ha sido inmensa, yo llegué con una expectativa así y me voy con una expectativa así de grande. Y hoy puedo decir que soy un ser humano feliz, soy docente y quiero transmitirles este mensaje a ustedes. Somos capaces y la capacidad que tenemos es inmensa, pero tenemos una venda en nuestros ojos y aquí gracias a la doctora Nora, a todo su equipo de trabajo, la descubrí y sé que mi potencial es muy grande. Gracias. Fue realmente impresionante, solo cuando podemos llevar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos al límite, es cuando desarrollamos destrezas que normalmente no pensamos tener. Al final el resultado merece estar y vale la pena. Leí hasta el momento, estoy terminando mi libro 15, esto es realmente emocionante. Le recomiendo la experiencia a todo aquel que esté dispuesto a encontrarse, a descubrirse y a saber que lo puede lograr. No es un solo curso de lectura, sino te confronta contigo mismo a superar tus límites, a superarte como persona. Hasta este momento llevo 14 libros leídos, estamos acabando el 15 y le recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo este curso, que es increíble, es lo máximo y es una de las experiencias más maravillosas que yo he vivido en mi vida. Mi experiencia en el curso de lectura fue impresionante. Las personas que tienen dudas, lo que le puedo decir es que atrévanse. La peor cosa que pueden hacer en la vida es privarse de la oportunidad de ser mejores. Este es el primer paso y de aquí van a salir disparados a hacer grandes cosas. Esta es una cosa máxima, aquí te saca emociones, te libera, te llena, te trae muchas cosas buenas, un aprendizaje. Uno piensa que viene aquí a leer y terminas sacando cosas que están fuera, que tienes dentro, pero que es necesario sacar. No me imaginaba que era así, fue mejor dicho, superó todas mis expectativas. ¿Cuántos libros me leí? Acabé de terminar mi libro 14. La metodología que aquí se utiliza me pareció espectacular, es algo completamente novedoso, no es algo que le enseñen a uno en el sistema tradicional, es un complemento para cualquier profesión o para cualquier persona que esté pensando en comenzar una profesión o simplemente comenzar un emprendimiento. Yo soy luz, soy amor, soy lectura y soy pasión. Yo soy luz, soy amor, soy lectura y soy pasión. Yo soy luz, soy amor, soy lectura y soy pasión.